Catedral de Notre-Dame de París, 850 años. Catedral de Notre-Dame de París, Huysant-Saint-Canton. Llegaron las nuevas campanas. Les nouvelles cloches sont terrivé. Son nueve campanas. Cada una tiene un nombre. Il s'agit de neuf cloches. Chacune porte un nom. Jean-Marie, Maurice, Benoit Joseph, Etienne, Marcel, Denis, Anne Geneviève, Gabriel et Marie. Las nuevas campanas comenzarán a sonar el 23 de marzo del 2013. La Catedral de Notre-Dame de París es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. La Catedral de Notre-Dame de París es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Es más que una religión. Es más que una religión. ¡Atención, escúchen. ¡Atención, escúch bundles! ¡Gracias! ¡Gracias!